Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tales of Iron, este tercer episodio en el que, bueno, como ya sabéis, estamos en busca de recuperar el reino de Reggie, de los ratones, y bueno, en el último episodio ya rescatamos también al hermano que nos quedaba por salvar, ¿vale? Ya tenemos al cocinero y tenemos también al herrero, así que ya, pues, en principio la familia está rescatada, ¿vale? He vuelto a la zona de los cazadores, donde encontramos a Robin, ¿vale? Y nos ha dado un artículo, mientras he ido para ahí, para empezar el vídeo, y me ha dado un nuevo poder, una habilidad, lo que pasa que no lo estaba grabando todavía, y es el de poder poner veneno en nuestras armas, tanto la de dos manos como la de una mano, cuando estamos en combate se pueden venenar, y durante un tiempo le va quitando más vida a los enemigos, ¿no? Bueno, no se ha visto, pero básicamente era lo único que ha hecho, y ahora que estoy dentro del poblado, ¿vale? Os sitúo en el mapa, estamos aquí, vamos a ver, porque creo que en el tablón ahora hay alguna misión, y también tenemos aquí a un comerciante, que si hablamos con él, veis que ahora, cuando matamos enemigos que nos dan estos materiales, si hablo con él, nos dice que por 20 monedas de estas me da otro de veneno, ¿vale? No voy a gastar más, porque a lo largo del juego ya veréis que el veneno este se va encontrando en varios sitios, con lo cual tampoco me voy a gastar el dinero en más pociones, y en principio, si no me equivoco, lo que también tengo aquí es misiones, ¿vale? En las aldeas nos sigamos encontrando misiones a cambio de monedas y de materiales, y nos está diciendo que, bueno, pues que hay una plaga de larvas y otro de larvas. Entonces, vamos a aceptar, no sé si se puede aceptar los dos a la vez. Bueno, al final, lo que os digo, no se pueden pillar más de una a la vez, ¿vale? Pero vamos a ir haciéndolas, estas misiones, todas las voy a intentar hacer, todas. Vamos a equiparnos con alguno que sea contra larvas, este es de mosquitos, este es de larvas, y este es de mosquitos también. Vamos a ver, este me quita bastante peso, y en cambio de defensa prácticamente no baja, con lo cual nos vamos a equipar con este, ¿vale? Y así tendremos más resistencia a ellos. Ah, bueno, aquí van saliendo todo lo que ha sido encontrando, se va actualizando y tal, ¿vale? Como armas. Pero bueno, vamos a ir a buscar estas larvas, vamos a mirar el mapa, donde nos dice que están. Está muy cerca, ¿eh? Donde tenemos que hacer la misión, así que vamos para allá. Bajaremos por el pozo, y en principio está, si me equivoco, justo aquí. Y ahí está mirando, ¿veis qué? Vamos a hacer la primera misión. Mira, aquí hay un un vecinito de de los nuestros, habrá que rescatarlo también. Este está pidiendo que te los cargues. Vale. Podríamos envenenarlos, pero realmente... Cuidado. Este es nuevo. Vale, estos tiran cosas. Son como para bajos peloteros. Vale. Cuidado. Eso que tiran como bolas de mierda. Uy, cuidado, cuidado. Bien. Hay mucha resistencia, ¿eh? Uno menos. No miren más, ¿eh? Vale. Hostia. Este no me han avisado, ¿eh? Ven, me juro. Un poco. Ahora me tira excrementos. Otra vez. Ah, hay más, hay más, hay más, hay más. Hay más por ahí, ¿eh? Vamos a pillar todo esto. Nos curamos. Y seguimos. A ver dónde es. Vale, según esto, aquí hay más. Vamos a ir. Bien. Y aquí, en teoría, ha de haber más. Cuidado. Hostia, pues si me he curado. Si me he puesto el escudo, ¿no? A la vez puedo disparar, ¿a qué lo pienso? Nos defendemos y curamos. Hostia. Cuidado, ¿eh? Vale, ahora estos. Este ya está muerto. Y nos queda uno. Bien. Logrado. Ya tenemos la primera misión realizada. Esto, fijaros, que no tiene más daño. Todo lo contrario, pero me incrementa el peso, con lo cual no me interesa. Este escudo está bien, pero pesa mucho. Por desgracia, esto no va a ser, no van a ser los últimos, pero mirad la de materiales que me da aquí, ¿eh? Bien. Esto será para curarme. Genial. Vale. Pues en principio, esta misión está. Vamos a ir a por la siguiente. Todo esto lo hemos hecho. Y aquí veis que está como tóxico. Todavía no podemos ir a esta zona precisamente por eso, ¿eh? No se puede hacer todavía. Luego iremos también a ver a nuestros hermanos, ahora que ya los hemos liberado. Pero antes, vamos a terminar las misiones de esta zona. Que había una más pendiente. ¿Veis? Aquí ahora, pues, aceptamos la siguiente misión. Miedo de armas en las cloacas. Venga, pues, vamos allá. A ver dónde nos pilla esto. Pues, mira, también cerca. Voy a guardar. Por si acaso. Nos vamos. Por este camino. Está aquí abajo. Bien. Era aquí. Vamos a parar con él dos manos, ¿no? ¿Cómo me ha dado? A dos manos también te puedes defender, ¿eh? Bien. Mira, me dan aquí. Hace menos daño también, ¿eh? Mira, este sí que sube mucho defensa. Contra larvas. Pero mucho, ¿eh? Nos vamos aquí. Y nos curamos. Bien. Pues parece que está hecho, ¿eh? Esta misión estaba más cerca. Creo que aquí ya no queda nada. Con lo cual, pues, ahora podemos ya ir a... Al otro reino, ¿no? A ver qué pasa en nuestro reino, vaya. Nos vamos. Eh, mira que hay alguien. Ah, anda. The village might still be smoldering in places, but that wasn't enough to stop a hardened business red like the shopkeeper. Aquí tenemos ahora un mercader. Genial. Estos venden a veces artículos que solo puedes comprar aquí, ¿eh? Mira, por ejemplo, vende pergaminos para mejoras, para nuevas armaduras o armas. Se lo voy a comprar. Ya no puedo comprarle más de momento porque me falta... Me faltaría plata. Bueno, ya encontraremos, ¿eh? Plata. No hay problema. De hecho, incluso había en el pueblo, aún no hay, pero había algún sitio que creo que puedes cambiar plata por los otros materiales. Vale, vale. Vamos a ir con estos planos ahora, con nuestro hermano Herrero que hemos liberado, para que nos hagan nuevos materiales. Aquí. Vamos. Oh, no podremos entrar, creo. A ver. Vaya, algún problema hay por ahí. The guard captain asked the young king to join him in the trial ground. Oh. There was something he needed to see. Oye, aquí el puente ya está. Mira, esto ya lo han arreglado ahora. Otra vez. Voy a guardar, por si acaso. Eh. Hala. A rezar. han hecho un monumento no era su padre bien se nota que voy más despacio aunque es más ligero vamos a farmear ya voy al trono ah ojo me van a coronar vale voy a aprovechar ¿qué dice de una ballesta? oh me han dado una ballesta cuidado la ballesta hace más daño voy a equiparla lo que pasa es que pues lo cambies por el arco pues bueno nos la quedaremos y listos y sí que ahora a ver con a ver si ahora puedo entrar ya y me de manera vale tampoco ha sido muy complicado a ver si ya puedo entrar y he hecho polvo con lo cual no sé si podría acceder a la parte de arriba aún pero vamos a probarlo vale 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 entonces ahora para poder seguir avanzando y hacer mejoras tengo que ir aceptando misiones misiones secundarias vale en teoría arriba parece debería poder ir no sé si ahora no puedo pero debería poder no pero están aquí no puedo no puedo puta nada las mayas bueno vamos a vale nada nada que dice que dinerito necesitamos vámonos va y luego el otro supongo también me pediría dinero para poder hacerlo lo otro pues tenemos que ir a buscar misiones ahora y aquí en teoría sí que hay misiones ahora otra vez vale estas son campamento de ranas esto es importante que ahora nos cambiamos la armadura vale porque vamos a ranas ya no a larvas un puñado de ranas se ha instalado en las cloacas del pueblo hay que encargarse de ellas antes de que se pongan a asaltar la granja otra vez pues venga vamos tranquilo que era vamos a ver las armas es una manía que tengo que no me gusta ver todo esto así la llevo equipada la mejor ahora mismo de estas veis aquí ahora hemos cambiado y nos hemos puesto ballesta y a ver contra ranas mira esto nos baja mucho y nos da bastante resistencia a ranas este nos da más aún pasa que se nos va un poquito de peso tiene bastante más vale la pena yo creo quizá pueda cambiarme el casco que este está muy bien pero pesa bastante a lo mejor con un casco no tan que pasa que baja mucho la defensa nada aunque vayos un poco más lentos porque escudo es que todos voy con lo más ligero posible vamos así venga vamos a ver dónde están vale hay que bajar bastante vale hay que bajar aquí vamos a intentar no despertar a este mosquito vale bien ya habíamos llegado coste ha venido a mi ayuda bien bien debe haber más bien vamos a probarlas cuidado no me cure vamos a curarnos cuidado me ha lao este que es un poco más grandote vale vamos a hacer uy cuidado vale vamos a vamos a ir con calma mejor estar un poco lejos y que haga los ataques que tenga que hacer que joder cuidado a ver ahí lo tenemos venenando vale por el momento bien tenemos esta misión hecha este nos da algo mira dos manos hace bastante más daño que el otro que tenemos vale la pena yo creo equiparlo pasa que a ver tiene bastante resistencia pero de peso baja mucho y tiene más defensa pasa que no tiene resistencia ranas pero bueno me la pela ahora mismo la verdad por esto puedo ir más deprisa vale tenemos la misión hecha ahora volveremos al reino y en principio ya podríamos arreglar la cocina mira que bien aquí guardamos y podemos veis como hay sitios para poner veneno y te nos llenan todos vamos a salir grabamos mira por si acaso voy a matar a estos bichos si me curo del todo bien ya estamos a tope de vida perfecto perfecto venga rellenamos la botellita mira que aquí eh aquí hay alguien existe una reda vale pues este nos pide una rueda veremos si donde está o si vamos a comprar mira en la tienda por si acaso no sea que se pueda comprar vamos a mirar en la tienda va vale vale pues nos vamos otra vez ahora tenemos el dinero suficiente pues si ahora lo tenemos vamos con ese dinero a reconstruir las cocinas y supongo que luego pues el otro también necesitará dinero bien ya podemos ir a esa zona ¿no? mira que bueno es bueno de contrarranas mira una mano este ah este es mejor equipar y este mira que bueno tiene mucha más defensa y más y baja el peso genial cocina a punto dice hostia ahora lo otro ya verá claro no puede aún y necesita 10 monedas la madre que lo parió joder pues hay que reconstruir hay que reconstruir vamos a ver un poco aquí primero la cocina a ver si podemos hacer alguna receta más vale para la siguiente tiramos pan setas y leche o algo también en las misiones es como el tío este de la rueda algunos nos darán materiales para materiales para o sea ingredientes a veces a cambio nos dan ingredientes para las recetas para poder poner la vida a tope no sé si aquí hay algo no aquí ya no hay nada vale pues más misiones supongo que ya me habrán marcado donde puedo hacer más misiones vamos a mirar el mapa tendremos que ir a otros lugares venga voy a guardar si acaso ahora es que hay muchos puntos de guardado en el juego venga amigo hermano a ver si te lo consigo lo que me pides porque además es que tenemos muchas muchas cosas para que nos haga armas y armaduras nuevas hemos comprado muchos planos vamos a ver pues iremos primero aquí a este pueblo a ver si hay misiones y si no pues nos iremos al otro otra vez mira mira aquí hay cosas parece aquí hay cosas y el otro es en el otro pueblo otra vez otro pueblo es donde hay más misiones pero aquí hay cosas a ver aquí hay misiones ahora mira problemas en la mina cuidado los mineros se quejan de una plaga de larvas en el sótano no pueden acceder a sus herramientas el reino necesita hierro así que va a haber que acabar con las larvas pues vamos por orden vamos a por larvas el que yo he puesto es contra larvas ya perfecto me va de coña vale pues vámonos a ver donde está es aquí ah mira es abajo veis que marca hay sitios para ir vamos debe ser ahí abajo lo de las larvas el problema por aquí ha de ser aquí es aquí si no si señor oh una arma nueva almacenar no me interesa no hay nada más cuidado que se viene voy a aprovechar los del veneno creo que sí aunque con este arma cuidao ah mierda me dio bien joder ese ataque no sé cómo pararlo nunca tío y además venga muerto estos materiales son buenos no sé si habrá alguno más de avanzar de seguir adentrándome que no me da como la misión todavía completada vamos a tomaros un poco de jugo y seguimos adelante os queda un cofre oh ostia mirad este tiene a los mosquitos esto de momento lo voy a almacenar porque si tengo que seguir haciendo larvas pero me lo apunto hierro bien me han dado el logro de recoger hierro en bruto bueno pues aquí no hay ninguno más hay que salir y ya nos darán la misión genial ya entonces los mineros ya podrán trabajar ¿no? bien y el dinerito en el bolsillo almacenamos me faltan cuatro monedas pues venga voy a guardar a ver ahora ya hay que ir al otro sitio buscar más misiones en la de los exploradores bien mira mosquitos ahora justo ha aparecido un nido de mosquitos el más profundo de las cloacas hay que destruirlos antes de que pongan huevos damos misión y a ver no hay aquí vamos a ponerlos algo para mosquitos hemos encontrado una muy fuerte no sé cuál era esta no es la más bestia esta esta mira mira baja un poquito la defensa pero no mucho la verdad vale la pena lo que sí que aquí vamos a rellenar esto a tope y me faltarán flechas a ver si encuentro a ver dónde es bueno es cerca de dónde hemos estado antes no me he fijado cuántas monedas daban espero que de cuatro ya eh directamente vamos allá vamos a rodearlas ya que desde aquí casi que ni me voy a ensuciar las manos joder y si otro nido ah vale vamos sin problemas he de seguirle a él dónde está no es aquí 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 hay otro el rey se va para otro lado vale yo voy a ir ahí porque ahí está ahí hay algo no está claro mierda vale no pasa nada vamos a pear esto bien por aquí bien a ver bien pues es aquí míralo ah vale está aquí el amigo bien bien me van a matar bien superado que me han dado venga almacenamos almacenamos me han dado ocho monedas eh me faltan no no tengo suficientes aún y hay más misiones hay más misiones ah vale tengo que ir allá para que me den más y ahí hay lo del interrogante mira más mosquitos venga pues vamos a por él a ver dónde están vale bien vamos allá ya estamos es aquí ¿no? vale vale habrá más ¿no? no es más por ahí aquí bien bien ahora sí hostia me ha dado no se me va a matar mira a quien les va a matar tiene mucha más defensa y menos peso genial mira estas dos manos que buena la equipamos la equipamos bien y tenemos el oro ya tenemos las suficientes vale pues vamos a darle la rueda al tío ese que nos las había pedido a ver que nos regala y luego ya vamos al castillo con nuestro hermano el herrero vemos también cuando lo construya todas las herramientas que nos pueda dar bueno ya estamos fuera del mapa vamos el primero hasta aquí vamos a ir todo recto y vamos a darle la rueda al tío ese y luego ya nos iremos al castillo mirad esto ya que estoy aquí lo lleno no cuesta nada y creo que está por aquí no el tío ese por esta zona de aquí estaba el de la rueda aquí está el wagon restored el trader que no es nada un arma y mirate este y la defensa que tiene no tiene resistencia a ninguno pero en cambio protege mucho me voy a equipar ahora que no tengo ningún enemigo en concreto y así vamos bien refacheritos vámonos en el pueblo de escola larga ya aquí no hay nada ahora mirar pues nos largamos vamos a mirar el de la tienda por si acaso es que se va actualizando lo que tiene y no tienen por eso me gusta mirar siempre un momento no cuesta nada cuando vas de paso pero no no tiene nada más así que nos vamos al castillo y ya creo que el castillo estará bastante bastante mejor ya voy a guardar voy a guardar herrería a punto también ala venga a trabajar amigo ahora está bien se me va de peso, pero bueno, lleva una armadura muy pesada también, vamos a equipar, vamos a equipar, este no me gusta, y vamos, mira, mira cuántos planos me han dado ahora, pues es el momento, tenemos la cocina y ya la herrería, aquí también hay misiones, pero esta está hecha, pues ahora vamos a ver qué podemos, tenemos un montón de planos, así que podemos crear bastantes cosas, a ver qué he creado, nos queda un mazo, una lanza, otra lanza, todas son peores de momento, para también, esta lo que baja el peso, pero baja mucho a dos manos, este casco es guapo, un poco el peso, pero la defensa aumenta un poquito, me gusta, se va de peso, se va de peso, ojo este de ranas, mira este que bueno, va a ser que baja bastante la defensa, este está bien contra las larvas, este está bien también, me gusta, me lo voy a equipar para no pesar tanto, y hasta aquí, los planos, hemos hecho muchas mejoras, se ha actualizado un montón de planos, vale, pues bueno, hemos ayudado ya a nuestros hermanos, hemos reconstruido la forja y la cocina, partes importantes de cualquier castillo que se precie, así que lo vamos a dejar por aquí, con el André trabajando, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, a ver si también, podemos empezar a hacer que nuestro trono, coja forma, nos vemos en el próximo episodio, y adiós. ¡Suscríbete al canal!